Música Hey que rollo como estan? Otra vez estamos aqui por youtube Se que esta un poco desaparecido Pero ya les empezare a grabar videos mas seguidos Para que se suscriban Hoy le vamos a dar un poco de chichi y un poco de hombro Porque son los musculos que yo Considero mas esteticos Entonces vamos a darle Primero que nada como ya saben El ritual pre entreno de Dragon Pharma Entonces Hoy toca Miami Vibes Yo normalmente el dia de pecho y hombro Le doy una scoop completa Los demas dias trato de darle la mitad Este es el de Miami Vibes Vamos a calentar un poquito Para no lesionarnos Y hoy vamos a empezar con pecho Normalmente le doy un dia de mucha fuerza Pocas repes Y hoy que es el segundo dia de la semana Le doy mas bombeo Menos fuerza Pero aun asi intentamos combinar un poco de las dos En los dos entrenamientos Normalmente trato de calentar antebrazo Hombro y un poquito de tricep Que es lo que mas se mete en el pecho Y una vez que ya empecemos a darle Hacemos aproximacion Osea el mismo ejercicio Con pesos mas livianos Hasta llegar al peso que llevas a hacer Las series efectivas Entonces vamos a empezar Con el primer ejercicio Que es de fuerza Vamos a hacer El plano en maquina Hammer Y ya despues hacemos Inclinado Ya sea mancuerna O en maquina Aqui vamos a intentar sacar De 6 a 8 Concentrados Este peso tambien no es el efectivo Entonces vamos a sacar Unas 15 20 Hasta que te sientas ya Un poco caliente De los hombros Del pecho Para que no te lesiones Este dia Es el dia mas importante Para mi Porque como ya les dije De verdad El pecho y el hombro Es lo que te hace ver Mas estetico Entonces Es en lo que mas wow Le meto Para verme Muy muy estetico Descanso normalmente Si es de fuerza Descanso entre 2 y 3 minutos Hasta que me recupera El 100 Y ya los demas Que son mas bombeo Mas o menos Un minuto Máximo Minuto y medio Entonces vamos a descansar Tantito Y le volvemos a dar No si le voy a subir Un poquito mas Porque no quiere ser Un skinny bitch Como ustedes Entonces si Le voy a subir Un poco mas Unas 10 mas Trato de darle Muy concentrado Porque despues Ahí vienen las lesiones Por meter en este ejercicio El trícepe El hombro Lo que sea Creo que de lo peor Es que te caiga sudor al ojo Ahí esta Pues a darle Así Cualquier asteric Se ve muy chico Con ropa Y hasta que te la quitas Te ves chido En todos los ejercicios De pecho O en la mayoría Trata de mantener Las escápulas Acá atrás Porque si no Metes hombro Metes tríceps Aquí No vienes a ser Ego lifter No vienes a impresionar A nadie Vienes a mejorar Tu mismo Entonces dale concentrado A lo que vienes Literalmente A lo que vienes Porque nadie te va a aplaudir Ni nada Lo único que va a pasar Es que te lesionas Y no sirve para nada Entonces Tú tus pesos Enfocado Concéntralo Y a crecer Nada más Entonces aquí Le vamos a dar igual Le vamos a dar Cuatro De seis a ocho Más o menos Igual este peso Aquí ya no hacemos Aproximación Aquí ya no nada Porque se supone Que ya le dimos Pesado ahí Entonces Aquí ya lo que viene Es Aunque no sea Mi punto fuerte El pecho De verdad Yo creo que llevo Como dos años Me tiene muy pasado De verga Porque es lo que más Me gusta como se ve Al igual que el hombro Y lo quiero mejorar Sí o sí Y dejar de ser Un skinny bitch Los de fuerza ya quedaron Trata de exprimirlo En los siguientes ejercicios Lo más que pueda Para que haya mucha sangre De verdad Ahí no intentes cargar Tan pesado Concentrado Muchas repes Que llegue Mucha sangre Vamos a darle Cables Desde arriba Cruzados Te vas a reventar Te vas a reventar Hasta que ya no puedas Empujar Desde 10 a 15 Y la cuarta Va a ser Respause Eso significa Que ahí vas a hacer Las mismas 10 Empiezas a descansar 10 segundos Te vas a dar Otras 10 Y así van a ser Tres veces Pero las primeras Tres Son No más de 10 Al terminar este Luego El pegfly Lo vas a hacer Exactamente igual Y me lo vas a agradecer Porque Tus chichis Van a quedar mejor Que las de tus compañeras De clase De escuela De trabajo De lo que sea Las vas a tener Muy bombeadas Aquí como no es tanta fuerza Vas a descansar Como un minuto y medio Más o menos Y le vuelves a dar En el único Que vas a descansar Más tiempo Va a ser Después de la tercera Porque se viene El respause Ahí sí vas a descansar Dos minutos y medio Más o menos Recuerden Que en cada repetición Tienen exprimir Esas chichis Entonces vas a apretar Lo más que puedas Aunque tú digas Que no es mucho peso Mételes lo más que puedas No seas skinny bitch Tú Tú mismo Con el peso que traigas Trata de apretarlas más Y exprimirlas Para que de verdad Lo sientas Vamos a hacer pec fly Ustedes normalmente Ya tienen un pec fly Más nuevo Este tiene más años Que mi abuela Igual aquí Unas 10-15 Exprimes todo el pecho Y tratas de juntar Tus bíceps Para que se exprima bien Ya vamos a darle la última serie Respause Al fallo Vas a hacer 10 Descansas 10 No 15 No 20 No nada 10 segundos Literalmente Los cuentas Y como Al 8 segundos Ya te acomodas Ya todo Para que sean exactos Los 10 Y le vuelvas a dar Rescindos Música Ahora toca hombro, como hoy es el día fuerte de pecho, no tanto de hombro, nomás vamos a hacer 3 de 3 series, vamos a empezar, máquina lateral, esta si no la tienen ustedes lo pueden cambiar por otra máquina lateral o mancuernas y lo vamos a alternar con frontal con disco, aquí de 15 a 20 reps, en el frontal con disco vamos a sacar de 8 a 10, más pesado, entonces vamos a darle. Música Aquí traten de relajar los trapecios porque mucha gente lo que hace es, hace esto y sube los trapecios, pues no te sirve nada para el hombro, entonces aquí relajado, las muñecas a veces van un poco como que sueltas, colgadas y si se fijan se mete más el hombro y no tanto el trapecio. Música Vamos a hacer laterales, ahora con mancuerna a 2 pesos, 6 lo más pesado que puedas y otro peso más ligero al fallo y terminamos, van a ser 3 series. De hecho casi nunca lo he contado pero yo antes de empezar en esto tenía principios de desnutrición, tengo 4 años entrenando más o menos, tengo 19 y empecé a los 15 y de verdad yo no sabía comer, yo no sabía nada porque mi comida me obligaban en mi casa a comer verduras, carne, pollo y no lo hacía. De hecho me acuerdo muy bien un día que me dijeron, no pues te vas a quedar aquí hasta que te acabes tus verduras, nada y pues no, les duré todo el día, no hice tarea, no nada, estaba más chiquito, duré todo el día ahí sin comer nada y pues al final me dejaron hacer lo que quería porque pues duré como 6, 8 horas sin comer las verduras y no podía estar ahí todo el día. ¿Y a qué voy con esto? Que no sabía ni comer, no tenía disciplina, no tenía nada, o sea yo empecé desde cero con principios de desnutrición y después de 4 años aquí andamos, ese día fue la mejor decisión que he tomado, por si tú no sabes si empezar, de verdad, o sea el gym es un estilo de vida, no solo es ir a entrenar y ya conoces gente, amistades nuevas, de todo y si es verdad que no es fácil pero vale la pena. Yo he perdido de todo por estar tan enfocado, pero al final de todo ha valido cada segundo, cada amistad perdida, cada de todo, entonces yo aunque me muestren mucho por redes de que me quito la playera y así, también es por el orgullo de lo que he conseguido, gracias a ustedes, gracias a mí, porque no es fácil desde el principio de desnutrición a llegar a esto, al igual que bajar de peso, todo, todo es difícil pero vale la pena. Esto normalmente lo hago primero, vamos a ver si este es nuestro peso hoy o le subimos, entonces vamos a sacar 6 igual, recuerden lo del trapecio. Ya terminamos hombro, fueron 3 ejercicios de 3 y vamos a posar un poquito para que vean mi estado físico actual. Para los que no sepan, este año ya competí mucho, competí creo que 3 o 4 veces, las 4 veces nos llevamos primer lugar, soy Mr. México en dos categorías, la de naturales y los que ya traen fármaco. Los naturales se pueden subir a ambas porque como no traes fármaco, pues te puedes subir a la que gustes, obviamente tiene desventaja con fármaco, pero aún así nos llevamos los dos primeros. Entonces vamos a posar un poquito para que vean, trato de mantenerme todo el año definido porque la verdad soy muy picky y si no veo mis cuadritos de skinny bitch, no me gusta. Me gusta verme con forma, rayado, a pesar de estar en volumen, hacer un volumen lo más limpio posible. Pues este es el video de hoy, proteína de pecho y hombro y un poco de posing, espero que les haya gustado. La neta, sé que me pasé lanza y subí un video cada dos meses, entonces voy a estar más activo para que se suscriban. Les dejen en los comentarios cuál es el siguiente video para grabárselos y los veo prontos. Hasta luego, sean parte del mejor team de Asterix Naturales. ¡Suscríbete al canal!